Axel, no. Anoche lo hablábamos con Augusto Costa, que explicó claramente este programa que ha indignado a la oposición y a algunos medios, ¿no? Que tiende justamente a la reactivación hotelera, entre otras cosas, turística, que es los viajes de egresado para estudiantes más, digamos que no los podrían concretar, más de los extractos más vulnerables, ¿no? Y que ha indignado tanto, sobre todo al candidato Diego Santilli, ¿no? Sí, un papelón. Hicieron otro papelón, porque la verdad que meterse con los chicos y las chicas, que desde el punto de vista de la actividad, nosotros lanzamos varias medidas. Está el previaje nacional, que ya llevaba hace unos días consumidos 15.000 millones de pesos en estímulo al sector turístico, donde se devuelve una parte de los gastos. Nosotros también hicimos una exención, una condonación, digamos, del impuesto inmobiliario para el sector de alojamiento. Ahí ninguna queja, vos fijate, que es selectiva, que es también la indignación que les produce, ¿no? Porque es mucha más plata, y sin embargo, como es una devolución a sectores que habitualmente viajan, hay ninguna queja. Ahora, un programa destinado, en primer lugar, a generar actividad turística después de casi dos años, un año y medio de suspensión de la actividad, fuera de temporada, como es el caso de los viajes de egresados que estamos planteando, porque es plata que va directo al sector, porque nosotros le vamos a pagar directamente al sector de viajes, va directo al sector. Lo que pasa es que en lugar de ser un subsidio o una devolución de impuestos, que tanto le gustan los sectores conservadores, en este caso es un estímulo a la demanda y genera como contrapartida el disfrute de chicos y chicas que tan mal la pasaron. Yo ya tuve una charla con especialistas en temas psicológicos, que antes les preocupaba un montón, ¿no?, la cuestión del sufrimiento, de que no podían ir a la escuela. Pero es claro que los que terminan el secundario y no pudieron asistir, o que lo tuvieron que hacer de manera especial, lo hacer de manera digital y a distancia, y bueno, también cerrar un ciclo, ¿no?, lo que significan los rituales del cierre de un ciclo y empezar el otro, bueno, todo lo que esto permitiría. Así que este es un programa que, por un lado, estimula el empleo y la actividad en el sector de turismo, que lo necesita tanto, que permite ampliar la temporada turística, que al mismo tiempo promociona destinos no convencionales para viajes de egresados, que para nosotros es importante, porque las localidades que tienen atractivos turísticos tienen una estacionalidad muy difícil, ¿no?, se acaba el verano y tienen que esperar, bueno, algún fin de semana largo, ocasiones de invierno, pero trabajan poco tiempo, mueven mucho empleo, pero durante poco tiempo, así que extender la temporada es algo importantísimo. Bueno, pero después, lo que significa esto en términos también de que se veranean los estudiantes de la provincia en la provincia de Buenos Aires, así que yo creía que esto tenía pocas cuestiones para criticar, pero han dicho, bueno, pero ¿por qué hacen esto en tiempo electoral? Bueno, antes estaban prohibidos los viajes de egresados, ¿cuándo no lo íbamos a hacer? Es la situación epidemiológica y la necesidad de levantar un sector. Después, ¿por qué no se invierte en alimento? Nosotros 60.000 millones de pesos hemos puesto en comedores escolares, triplicamos el gasto. Bueno, con respecto a Vidal y el desastre que hicieron con los comedores escolares, ya desde el comienzo del gobierno, antes de la pandemia, reforzamos la inversión, pero ahora funcionaron los comedores durante toda la pandemia con módulos y ahora también se come la escuela, más los módulos. Después que no invertimos en el arreglo de escuelas, bueno, 3.200 escuelas arreglamos, nunca se hizo algo así, y esto en pandemia, en plena pandemia. Después que nos olvidamos de lo educativo, hay 30.000 docentes contratados específicamente para recuperación de contenidos a contratuno. Se quejaban porque no había suficiente presencialidad y ahora se quejan porque hay mucha. Sí, sí, la verdad que es el gatoflorismo permanente. Pero además doble vara, porque, por ejemplo, Santilli va a la provincia ahora de candidato y dice, tienen que bajar los impuestos. Aquí el ABL es lo que más ha aumentado en la ciudad de Buenos Aires, es decir, hay un discurso diferente, parece, para un mismo candidato. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, yo te podría decir que las medidas de estímulo, de acompañamiento, reposaron sobre el gobierno nacional. Ah, claro. Pero su propia caja, la verdad que no la comprometieron para ayudar, para colaborar con los que más necesitaban durante la pandemia. Nosotros, en cambio, en Provincia de Buenos Aires, son tantos que me llevaría a todo tu programa, comentar todas las cosas que se han hecho, Fondo de Cultura y Turismo, un programa tipo el REPRO, pero provincial. A todos los sectores afectados, bueno, hubo algún tipo de asistencia, en la etapa de resistencia. Sí, sí, sí. Ahora, en la etapa de reactivación, obviamente que la Provincia de Buenos Aires, es el gobierno provincial y nacional, son los que están poniéndole combustible a esta reactivación. Y así se nota y así se ve. El otro día, bueno, levantamos las casillas de peaje para evitar el tránsito. Así que, bueno, son muchísimas medidas. No es solo doble vara, es directamente la cobertura mediática que estas cosas tienen. Porque si yo tuviera un candidato que dice ese tipo de cosas, si viene de una jurisdicción donde la verdad es que se dice una cosa y se hace la otra, o se le critica al otro lo que en la propia jurisdicción no pasa, la verdad es que hay mucho material periodístico ahí, Gato, vos sabés, no cualquiera puede decir cualquier cosa, pero se agarran con los pibes, y con los pibes que más necesitan porque... Ahora, me da la impresión, Axel, que es creciente un estado de opinión, sobre todo en la oposición de los medios, anti-peligroso. Anti-peronismo, que se nota cada vez más muy peligroso, y anti-todo lo que sea popular que va. Porque no es que... A mí me parece muy importante, anoche lo explicábamos con Augusto Costa, esto de que ustedes no le están regalando guita a cada estudiante, invierten hacia el hotelero. Ayer el propio Guillermo Montenegro, en esta radio, dijo que le parecía positivo, porque Montenegro lo vive en la ciudad de Mar del Plata, que necesita incentivar el turismo, ¿no? Es decir, hay un sentimiento antipopular, anti-todo lo que sea, discriminan incluso sobre un sector muy importante de la sociedad. Mira, es muy... Primero que nos tienen acostumbrados, sobre todo en momentos electorales, donde afloran sus verdaderas convicciones, sus ideas, sus inclinaciones. ¿Qué defienden? ¿Qué defienden? Privilegios, siempre sí. Sectores concentrados, siempre sí. Cuando se trata de los sectores populares, siempre no. Claro. Entonces, que uno, por ejemplo, exima de impuestos al sector empresarial, le parece siempre perfecto, pero que uno estimule el trabajo, estimule la actividad a través de un programa de viajes regresados para chicos y chicas, no, mal. Así que, bueno, siempre van para el mismo lado. Y creo que de cara a esta campaña electoral, donde además Macri se animó a decir, bueno, si pierde el gobierno se tiene que ir. Vidal se animó a decir que iban a buscar la... tomar la presidencia de la Cámara, que de diputados, nacional, que habitualmente se le da al oficialismo. Nosotros lo hicimos en el momento en donde Macri gana la elección por un punto, en el ballotage, hablando de 2015, por una decisión política, se dejó que presidiera la Cámara Monzó, alguien del oficialismo, aunque no le daban los números. Votamos a favor por un tema institucional. Pero las instituciones les importan tres belines. Creo que esa doble vara. Ya han dicho que... Yo decodifico que si ellos obtienen de nuevo un resultado favorable, van a apostar a que sea ingobernable la Argentina. Y sí, están jugando a eso totalmente, a tratar de esmerilar los próximos dos años de los gobiernos nacionales y el de ustedes en la provincia. Está clarísimo. Bueno, nosotros hemos gobernado sin mayoría acá en el Senado. Y, bueno, siempre que no. Entonces, ahora, y yo alerto sobre esto, la fase que se viene, saliendo de la pandemia, es, bueno, volver a la vida, pero además un programa muy, pero muy decidido de reactivación y recuperación. Porque se nos suma a la pérdida que hubo en los cuatro años de Macrismo, lo que ocurrió en todo el mundo por el virus. Sí, sí, claro. Entonces, necesitamos contar con los instrumentos y para contar con los instrumentos necesitamos que la sociedad acompañe y se movilice. Pero además se nota, porque cuatro millones y medio, volviendo a lo que fue este fin de semana récord, bueno, creo que está demostrando, está demostrando algo, ¿no? Ahora, le quiero preguntar, Axel, ¿Usted cree que se puede revertir el resultado electoral en la provincia? Mira, ha sido y es una campaña difícil para el peronismo, para el campo popular, vos sabés Gato, lo conocés de todos estos años, que las campañas nuestras siempre son campañas de contacto con la sociedad, con sus necesidades, de actos, de caravanas, que es parte de, no solo de nuestra tradición, sino también de sumar al pueblo a lo que es un momento tan importante como una elección, como el momento donde se toman decisiones, del momento más intenso del proceso democrático, es el momento del voto. Y bueno, no lo hemos podido hacer porque sanitariamente era peligroso. Entonces fue una campaña para nosotros donde los medios, las redes sociales, como ellos han ganado un manejo tan, a veces una manipulación tan grande de información, etcétera, es una campaña muy difícil, tan mediada por tanto los programas como las propias redes. Militar, militar hasta ahora era estar recluido prácticamente, ¿no? Sí, sí. Usar todas las medidas de cuidado, respetarlas. Entonces, los grandes militantes de nuestro espacio tuvieron actitudes, lo contrario, el egoísmo de hacer lo que cada uno quiere, sino respetar la medida de cuidado. Ahora militar empieza a ser de nuevo ir a buscar a la sociedad y dejar a la sociedad, explicar lo que se viene. Lo que se viene es una etapa de reactivación donde necesitamos contar con todos los instrumentos y por eso pedimos el apoyo. Gobernador, David Cufre, buen día. Muy bien. Y respecto de eso, del humor social de, digamos, sectores que fueron votantes del Frente de Todos en 2019 y por ahí ahora se abandonaron en las PASO, digamos, ¿ese humor sigue estando muy afectado por la pandemia o ves que ya puede haber un cambio en la, digamos, relación del gobierno con sus votantes? Mirá, está difícil el humor social porque venimos de la tragedia más grande de la historia probablemente, la cantidad de enfermedad en el alcance que ha tenido, la profundidad que ha tenido la pandemia, en las pérdidas de todo tipo porque han sido humanas pero también en generación de riqueza, el ingreso, en condiciones sociales, estamos en una situación prácticamente donde convive la salida de la pandemia y la expectativa sobre un futuro que depende justamente de lo que hagamos y las políticas que se aplican son las del neoliberalismo, la verdad que la recuperación de la pandemia no va a existir y si es puro bloqueo y traba a las decisiones que hay que tomar tampoco va a existir pero hay una expectativa de mejora, de hecho ya se empieza a materializar en este fin de semana se ha visto claramente el sector turístico que estaba directamente parado tuvo un fin de semana no solo muy bueno sino mejor sustancialmente mejor que todos los años anteriores esperamos una temporada también muy buena y esto simplemente es una muestra de la recuperación que se viene así que creo que en ese balance entre lo que nos pasó como sociedad y hacer los procesos tanto individuales como sociales que sería asimilación de lo que ocurrió más la expectativa la fuerza las ganas de recuperarse bueno en ese balance estamos y eso también se expresa en la electoral me parece que es un momento donde resultó más fácil expresar bronca en medio del escepticismo en medio de la pérdida expresar el apoyo pero me parece que en ese en ese proceso estamos ese es el camino que tenemos que recorrer de digamos de buscar ese acompañamiento aún cuando la pandemia todavía no se terminó pero cuando ya hay claras señales de que se cierra una etapa y comienza la siguiente y es una etapa donde vamos a ir salir para adelante salir para adelante seguir para adelante totalmente bueno Axel como siempre gracias un buen reconto porque aparte esto es lo que hay que comunicar siempre bien y clarificando para que nadie quiera entender en forma anti como intentan muchos abrazo y buen día gracias a ustedes hasta luego Axel Kicillof el gobernador de la provincia de Buenos Aires ahí clarificando algunos conceptos realmente en esto que